¿De dónde sacaste esta foto? Creo que eso es lo que menos importa. Esto es un montaje, ¿verdad? Ay, suelo, ojalá lo fuera. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que le creí todo, me creí todo el maldito cuento. Estúpido. Con eso no me quería tocar, con eso no quería nada conmigo. Es que esto no es tu culpa. Lo que realmente es malo o, no sé, es que no te haya dicho la verdad, que no haya sido honesta. Te juro, te juro que me las va a pagar. Lo va a mandar al diablo, al hijo de su... A ver. ¿Pero después de esto vas a dejar que esto pase así nada más? Ay, Sol, te juro que no me quiero meter, pero... Antes que nada, tú tienes que ser honesta contigo misma y conmigo. Y sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Yo lo sé. Mira. Yo sé que tú no lo amas, que él no te ama. No te toca como se tocan dos personas que se aman. Pero... Es evidente que tú también estás ahí por el poder y por la posición que él te puede llegar a dar. Y él también sabe que tú eres su centro. Eres su disfraz. Te necesita. Escúchame. Ahora el poder puede estar de tu lado. Piénsalo. a esta momento, ¡muy! A esta momento, ¿a esta. A esta. Segurante. Muchas gracias. Sonchain, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú qué? ¿Te sientes mejor? Ahí voy. Supongo que te va a tomar mucho tiempo reponerte de esto, ¿no? ¿Quieres ir a comer? No. No, te desayuné tarde. ¿Estás bien? Sí. Sí, solamente que dormí muy mal. No me digas que sigues teniendo un casco de las pesadillas. No necesariamente. Tengo que ir al Congreso. ¿Qué te parece si paso una noche a tu casa y me cuentas bien todo? Como quieras. Te veo a Loto. Loto. Me siento honrada de ser uno de los precandidatos a la presidencia del país. Es un signo de igualdad en el interior de mi partido el que piensen en una futura presidenta. Una presidenta con exceso de botox. Claro que México está preparado para tener una mujer... No sé, como que le falta carisma, algo más. Le falta... Para el ministro Juan José Benavides... Ahí está. Un vil títere que Murillo podrá manejar. ...con políticos como él. Un hombre inteligente, capaz... Bueno, y esta quien la viste, ¿eh? Porque sí está como de mercados de cuenta. ¿Qué combinación tan fea? Oye, perdón, pero si me ves a mí peinada así algún día, por favor, dame un tiro. Bueno, ya. Demasiada platiquita. Vamos a buscar. Hacer lo que tengan que hacer. ¿Sol? ¿Qué pasa? Es que ya no sé qué hacer. De verdad, yo creo que no voy a poder, Lola. Yo no puedo ver a Felipe y fingir que no pasó nada. Cada vez que cierro los ojos me acuerdo de la maldita foto esa que me enseñaste. Y no puedo, o sea, no puedo quitarme la imagen de Mallorca con él. Yo sé que a veces ver la verdad duele, y duele mucho. Pero es la única manera cuando empieces a ver las cosas objetivamente en la que vas a tomar el control sobre tu vida. ¿Para qué complicar las cosas? Yo creo que lo mejor es terminar con Felipe definitivamente. ¿Sabes qué es lo que veo? Veo una mujer valiente. Que se puede enfrentar a las cosas y tienes de dos sopas, Sol. O permitir que la gente pase por encima de ti o agarrar el toro por los cuernos. Y usar a Felipe de la misma forma en la que él te usó a ti. Tres. Tres perros tras el mismo objetivo y ni una sola de ustedes ha sido capaz de traerme un hueso. Perdón, me estaré terminando unas cosas. Buscamos hasta debajo del colchón. Laura del Moral le hace honor a su apellido. No tiene ni una maldita multa de tránsito. Yo también la estuve investigando y al parecer es una madre bastante activa y comprometida. ¿Y entonces qué hacemos que me están conmoviendo? ¿Le construimos un monumento o le llamo al Papa para que en la siguiente beatificación mejor nos cobre dos por uno y aprovechamos? A ver, les recuerdo que aquí todos estamos trepados en este mismo tren y si por su ineptitud Benavides no gana la candidatura, ustedes van a ser las primeras en tirarse, pero a las vías. Pero muy increíble que parezca si es una mujer transparente, ¿eh? Ay, princesa, ¿por qué no te sales de ese cuento en el que vives? Todas las mujeres tenemos concesiones. A ver, por ejemplo, ¿tú qué tan gastadas tienen las rodillas de cerrar acuerdos? O tú, Casilda, ¿cuántos tríos llevas? Aquí la diferencia entre esa mujer y ustedes es que ella sabe esconder perfectamente bien esos huesos con carroña y ustedes son unos abuesos perfectamente bien entrenados para rascarle, escarbarle y encontrarlos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es agarrarla en una situación ordinaria, agarrarla desprevenida. Por mí agárrala sentada en el baño o hincada rezándole a la morena. Pero esos trapitos los tienen que encontrar, ¿estamos? En estas situaciones es cuando realmente te das cuenta de quién es tu aliado. O sea, es la cantidad de gente que está atenta en darle la espalda a Benavides. Yo no sé que te extrañes y todos son unos cobardes, ¿no? Pues sí. La mayoría tiene miedo de quedarse sin su tajara. Es normal. Pero todo fue tan rápido, nadie estaba preparado para la hora del mural. Claro, todo mundo está viendo sus propios intereses, ¿no? La política es una mierda sola, eso ya lo sabes. Y todos le van a apostar al gallo que va ganando. ¿Y tú? Tú eres igual que los demás, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada. Estoy cansada. De todo. Solo. Siento mucho que tengas que cargar con todo lo que me ha pasado últimamente. ¿De qué vienes? estar contigo. ¿Estar conmigo? Oye, ¿te gusta estar conmigo? Claro. ¿Te gusto? Por supuesto que me gustas hoy. ¿A qué viene toda tu pregunta? ¿Qué necesito? ¿Qué me demuestres? ¿Cuánto? ¿Cuánto te gusta estar contigo? ¿Cuánto me deseas? ¿Qué? No puedo, Sol. yo no soy el hombre que tú piensas. Y necesito decírtelo porque si no lo hago siento que todo lo que traigo adentro me va a explotar. Tengo que ser honesto contigo. yo no... yo soy... Oye, cállate. ¿A quién? Y lo único que no sabe con quién está eres tú. Yo no sé si te das cuenta o no, pero yo soy... soy una mujer muy intuitiva y me doy cuenta perfectamente de todo lo que está pasando. A cada paso que doy yo ya sé a dónde voy. Sé por lo que estás pasando y te entiendo perfecto, pero... no quiero... quiero que te preocupes. Yo te voy a apoyar. ¿Qué estás diciendo? Que esté de tus preferencias y estoy dispuesta a ser... a ser tu tapadera y que todo siga como hasta ahora. Lo único que sí te voy a pedir es una pequeña cosita a cambio. Quiero que fijemos ya la fecha de la boda. Gracias por ver el video.